La opositora Suyem Barahona pasará su segunda navidad tras las rejas. La justicia nicaragüense la condenó a ocho años de prisión por traición a la patria, pero su familia insiste en su inocencia. Este año parientes de activistas detenidos lanzaron la campaña Navidad sin presos políticos. Haremos todos los esfuerzos que como familiares podamos hacer para continuar demandando, continuar solicitando la libertad de nuestros familiares por todos los medios posibles. Organizaciones pro derechos humanos explican que la campaña Navidad sin presos políticos se ha lanzado desde el año 2018, fecha en que el Estado empezó a encarcelar a cientos de opositores. Cinco años consecutivos de ahí esa demanda, ese grito de libertad para todas las personas las presas políticas que ahora ya son casi 240 y continúan las privaciones arbitrarias de libertad. Navidad sin presos políticos es una tradición vieja, relata el activista Héctor Mairena, quien recordó que la propia madre del dignatario, Daniel Ortega, formó parte de esa campaña, cuando su hijo fue preso político durante la dictadura militar de Anastasio Somoza. Y ciertamente su madre, doña Lidia, que en paz descanse, fue una de las activistas en los años 60 y 70 de las campañas Navidad sin presos políticos. Ahora su hijo es el verdugo, ahora su hijo es el victimario, el carcelero mayor de Nicaragua. El gobierno nicaragüense aún no se ha referido a esta campaña por los presos políticos, pero sus familias no pierden la esperanza de que los liberen. Donaldo Hernández, Voce América.